¡Los dos te vas a morir! Te vas a morir, te vas a morir. 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 Escucha bien. Gracias, Jesús. Escucha bien. Si un toque molesto, que Dios te desciende. No vas a morir. A mí me entero. Me desespero. Y la gente me dice que no vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. Contigo está lleno. Te vas a morir. 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 La relación que va a vivir en Dios es el reino Todas las cosas que me dicen No me hagas más dejar En Dios que yo le quiero No me hagas más Todas las cosas que me dicen 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!